Si alguna vez has participado en un simulacro de incendio, te has lavado las manos o te has puesto un cinturón de seguridad, has practicado la reducción del daño. Hacer un plan y tomar precauciones son las mejores maneras de protegerse contra riesgos potenciales. Aquí en Tapestry, creemos que lo mismo es verdad respecto al uso de sustancias. Sea que tú mismo usas drogas o conoces a alguien que las use, todos podemos contribuir a que nuestras comunidades sean más sanas y seguras. Antes de empezar, aquí hay unas prácticas generales para tomar en cuenta en el uso de drogas inyectables. Solo utilizar tu propio equipo. Si puedes, utiliza equipo nuevo y estéril cada vez que inyectes. Haz un plan de seguridad. Jeringas. Cada persona necesita algo distinto cuando se trata de las jeringas y Tapestry te puede ayudar en encontrar lo que necesitas para ti mismo. Usar la aguja apropiada para ti puede prevenir infecciones, abscesos, daño a tus venas y una serie de otros efectos desagradables. Mira esta lista de consejos para la inyección más segura. Inyecta la aguja con el bisel mirando hacia arriba. Si puedes, solo usa agujas una vez y trata de no compartirlas. Deshazte de las jeringas usadas en un recipiente para objetos punzantes y traerlas a Tapestry para el intercambio de agujas. Por más que nos gusta hablar de las jeringas, no son las únicas estrellas del espectáculo. Hay muchas otras partes de tu equipo que son muy importantes en la conversación sobre el uso de drogas más seguro. Cookers. Son lo que usas para preparar las drogas para la inyección. Al diluir las drogas, si es posible, se recomienda usar agua estéril o solución salina. Aguas no estériles son fuentes de la bacteria. Algunas drogas, como el crack y el cristal, tienen que ser descompuestos con un ácido. Tapestry ofrece paquetes de vitamina C para esto, que es más seguro que utilizar jugo de limón o vinagre. No te dejes engañar por un cooker vacío. Los virus, como hepatitis C, pueden vivir dentro de un cooker hasta 72 horas. Bolas de algodón. Cuando tus drogas estén preparadas, usa una nueva bola de algodón como filtro para llenar la jeringa. Tener bolas de algodón estériles ayuda mucho en prevenir las infecciones. Las bolas de algodón pueden ser peligrosas porque, una vez húmedas, suelen ser fuentes de bacteria. Y ya que estamos hablando de bacteria, no te olvides esterilizar el sitio de la inyección, con una toallita de alcohol, antes de usar drogas para prevenir una infección. Torniquetes Los torniquetes hacen que sea más fácil encontrar las venas. Como ya hemos dicho, buenas prácticas de inyección pueden prevenir daño serio a las venas y al tejido. Cordones, cuerdas y otros objetos pueden parecer buenos sustitutos, pero te pueden cortar la circulación de sangre. Remueve el torniquete inmediatamente antes de inyectar. Todo este equipo y mucho más está disponible en tapestre. Tener un plan de seguridad cada vez que usas es tan importante como tener equipo nuevo y estéril. El uso de drogas puede ser un riesgo de salud, al igual que es un riesgo fumar cigarrillos o beber alcohol. En Tapestry, creemos que la educación puede salvar vidas. Entonces, tenemos que enfrentarnos con las desagradables realidades. La sobredosis puede ser un riesgo espantoso, pero prevenible, del uso de opioides. Naloxone o Narcan es un medicamento que puede revertir temporalmente una sobredosis. Siempre trae Narcan contigo, especialmente si usas opioides o conoces a alguien que los use. Tapestry distribuye Narcan y regularmente ofrecemos entrenamientos sobre cómo administrarlo. Todos son bienvenidos si usan drogas o no. No deseas estar en un edificio en llamas sin tener en mente una ruta para escapar. Entonces, ¿cómo no estar preparado si puedes ayudar en el caso de una sobredosis? Estar preparado es particularmente importante hoy en día porque las drogas de la calle pueden estar cortadas con fentanilo, un opioide sintético y potente que puede aumentar el riesgo de sobredosis. Afortunadamente, hay pruebas que puedan detectar la presencia de fentanilo. Esta información es poderosa. Si las pruebas te avisan de la presencia de fentanilo, puedes adaptar tu plan de seguridad. Empieza con menos y tómalo lento o toma una dosis pequeña para evaluar cómo te afecta. Cuando estás formando un plan de seguridad, toma en cuenta dónde y cómo vas a usar. Por ejemplo, usa acompañado si es posible. Pídele a un amigo que esté presente mientras usas. Si tu amigo también va a usar, tomen turnos inyectándose en vez de usar a la misma vez. Así pueden cuidar del uno al otro. Si tienes que usar solo, deja que alguien sepa de tus planos. Avísales cuándo y dónde vas a usar. Si puedes, busca un lugar para usar donde tengas privacidad, pero donde alguien te puede encontrar si hay una emergencia, como un baño público o detrás de un edificio. Si vas a usar dentro de un edificio, una casa o un coche, siempre deja las puertas sin seguro. Coloca Narcan en un sitio obvio antes de usar, donde alguien lo puede encontrar en el caso de una emergencia. Cada substancia que puedas usar lleva sus propios riesgos, pero hay opciones y recursos para hacerlo de una manera más sana y segura. No importa si llevas un día, un mes o una década usando drogas. Nunca es demasiado tarde para cuidarte a ti y a tu comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!